El proyecto de reforma a la salud, que comienza su tránsito en el mes de marzo del año 2023 en el Congreso de la República, comienza prácticamente de cero. Así es la conclusión de la reunión del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño con los presidentes del Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador. En los pasillos de la Casa de Nariño me enteré que en el marco de la reunión el presidente Gustavo Petro y los dirigentes de los partidos hablaron del estado de la economía, también de la política, pero aprovechó el jefe del Estado para invitarlos a trabajar en unidad nacional frente a una agenda legislativa que hoy tiene más preguntas que respuestas tanto por parte de los colombianos en las calles como en las redes sociales. El expresidente César Gaviria Trujillo, el presidente del Partido Conservador Efraín Cepeda y la presidente del Partido de la U, Lilian Francisca Toro, propusieron al presidente Petro establecer una normatividad en el marco de la reforma a la salud que vigile el control de los medicamentos, sobre todo con las multinacionales. También fortalecer el aspecto laboral para médicos y enfermeras en Colombia. ¿Qué piensan de esta noticia fruto de la crisis del gabinete en Colombia en las últimas horas? Soy el hombre de negro de la política, síganos en nuestras redes aquí en ETD en tu día. Analizamos para usted lo que está sucediendo en materia política.